cuando más piel muestra, pero no por estar desnuda, sino que eso me parece que la desfavorece y se siente más cómoda. Perdón, Benito, perdón, te veo emocionada, ¿puede ser? Sí, estamos tan... en la rockera me estás llorando desde hace... ¿Qué pasó, Yasmín? ¿Estás bien? Ay, no puedo hablar. Sí, es como que caí. Ay, qué tarada. ¿Qué es lo que pasa? Me emocioné. Estábamos acá y me di cuenta que era la última pasada y me decía, ay, quiero que se me vaya. ¿Pero vos creés que no vas a estar en la tercera temporada? Ah, es que en realidad tengo trabajo, me voy a hacer temporada a Mar del Plata, teatro. Entonces me como que caí eso y... Pero vamos a estar todo el año, después volvés. Después vuelvo, sí, si me dejan, por supuesto que vuelvo. Por supuesto, obvio. Fueron todos muy impecables conmigo y, no sé, disfruté tanto que me emocioné. Gracias, gracias por esa emoción. Gracias a ustedes. Qué amable. Muy divina que sos. Gracias, gracias. Sí, no te lo hagas. Qué lindo. Gracias. Gracias.